Yo tuve una hija, era linda como un sol la condena ¿Te parecía a mi? ¿Con eso te digo todo? ¿Te has vuelto a saber de ella? Mira Nicanor, voy a darte un consejo amigo Pusca a tu hija y cuando la encuentres Ya verás que todos esos males desaparecen totalmente ¿Y Rosita qué sabes de ella? Está en La Habana, señor Yo, paisanita, pues qué haciendo por aquí Ya lo ve usted, divirtiéndome ¿Pero tan solita? Soy mi gusto, ¿sabes? Mi hijita, soy tu padre que he venido de muy lejos Para darte todo lo que tengo Para que vivas feliz con mi dinero y darte también todo mi cariño Porque quiero... ¡Qué tan grande! ¡Qué gusto! ¿Me da conocerte, muchacho? Hola, señor de Paz ¿Quién es? Ya sé quién eres, ya te conozco Este señor me acaba de decir que tú tenías que pagarle una comisión Y ahora que te veo, pues ya cae, pues va con tu suegro Sí, hombre, el padre de Rosita, su juro es de usted ¡A Brasilanos y a tontos! ¿Qué hacen? ¿La regentura es paisana mía, muchachía? La pastilla Pobre mí Pues yo soy del norte La tierra de los hombres Que son hombres, no déjese Mi madre, pero con estos duenos, ¿quién duerme? A Cinema Inolvidable